¡Aplausos! Hola, ¿cómo estás amigo mío? ¿Puedes pasar el micrófono? Hola Hola, cuéntame Estás ahí en esa silla de ruedas ¿Por qué motivo, amigo? Ah, este... Porque me operaron de un tumor de la cabeza ¿Te operaron de un tumorcito en la cabeza? Ok ¿Te han operado el revés, amigo? Tengo... Explícanos bien Tengo mi plejía ¿Tienes qué, perdón? En mi plejía En mi plejía Del lado izquierdo ¿Nos explica qué es en mi plejía? En mi mamá ¿Qué se lo explica? Oye Es una enfermedad que acepta tu razonamiento Y tu entendimiento No Vamos, vamos, pásale, pásale Para que ella nos explique Y luego regresamos contigo Ok, cuéntame Hola, mami, ¿cómo estás? Cuéntame Sebastián ha tenido un ACV el 5 de enero Y ha sido intervenido por un tumor cerebral El día 22 de este mes De enero, perdón Y bueno Siempre es ese fanático de ustedes Ve su programa en YouTube Y el abuelito le ha regalado las entradas ¿Y qué es en mi plejía? Ah, en mi plejía es este La secuela del accidente cerebrovascular Ok Que le deja inmovilizado la parte de la mitad del cuerpo En cuanto a las funciones motoras Claro Afecta el movimiento Ok, pero con ¿Y se va a poder recuperar con...? Con terapia, sí Pero ahorita tiene que iniciar su tratamiento de radioterapia Está fresquito, está fresquito Exacto Ok Ok, ahora sí Pásame pues con... ¿Cómo se llama? Sebastián, creo Sebastián Ok, hermano Primero Un fuerte aplauso para ti Porque lo haces todo muy bien, hermano Gracias No, en serio, weón Conca, date cuenta Mira, en el colegio normalmente los chicos sacan A, sacan B Tú tuviste A, C, B Mira, que... Son más leyes Tú tuviste todas Son pocos los niños que tienen... Pocos los niños que tienen A, C y B Al mismo tiempo Inmediatamente eso te da un tercio superior Exacto Tú ya puedes entrar a la católica Tú ya ingresaste a la San Marcos Sí, ya estás Estás ahí, hermano Ya está Ya está Una vez tu edé también Está bien, está bien Siempre que tengas una edé Dibújale una A al costado Y es una edé, weón Y salvas cualquier golpe y castigo No te vayan a cagar el otro lado de tu mamá Vaya a ser que pade un golpe Oye, qué bueno Yo no entendí, disculpa Sí El tumor ya no está Ya se lo sacaron Pero tienen que hacer radioterapia Y algunas cositas para que el tumor no vuelva para crecer ni aparecer Ajá Es como de mantenimiento, por así decirlo Está bien, weón Pero tengo que hacer mis tratamientos allá en España y no tengo Bueno, anda Anda Bueno, no sé si vía rueda se puede llegar a España No sé Anda, anda Sí Habría que averiguarlo Sí Yo cambiaré la silla por una lancha Sí, ¿no? Porque aquí ya pasaje ya no tenemos Se nos acabaron la pasaje Sí, de hecho De hecho, tengo uno yo acá No tengo pasaje Yo no le voy a mentir al niño No le voy a mentir al niño No le voy a mentir al niño No le voy a volver a este ¿Cómo se llama? No, no, no ¡Dáselo tupe con chatumar! Así de sencillo Entré, mira Cada uno saque cinco dólares Y le compran un pasaje a este huevo Por favor Comencemos por allá Con el amigo Jorge Sí, papito Pero mi mamá está haciendo una rifa Ah, esa es otra cosa Esa es otra cosa, perdón Ya está ¿A cuánto la rifa? A 10 soles ¿Qué? No, muy caro Pero, ¿qué nos podemos ganar? Una tratadora ¿Una qué, perdón? Trotadora Cachacienta tu mamá Sí, sí, sí Cachacienta tu vieja No, porque justo se la compré a él Pero ya no la va a usar Mejor la rifo Mejor la rifo Ok, 10 soles Ya, ¿has traído tus rifas? ¿Has traído tus rifas o no? No, solo he hecho un flyer Espera, espera, no te escucho Solo realicé un flyer Ya, entonces vamos a sacar el flyer Vamos a sacar el flyer acá Para que puedan, este, ¿no? Cuatro millones de personas Tres millones de personas La que sea La cantidad que vea este video Puedan comprar Si son más de 100.000 personas Las que te compran, ok Ya es lavado de activos, ok Ten mucho cuidado, ok Y ya nos toca una parte, ¿no? Acá lo lavamos, ¿ah? Acá lo lavamos, ¿ah? Lo doy como premio En mi otro programa Chapo tu money Lavamos dinero No sabes lo que es, ¿ah? Por favor Te invitamos a la SBS A que nos investigue, por favor Pero deja de decirle Letras al hombre, güey Pero bueno Acá está el flyer, hermano Acá está el flyer saliendo Por favor Somos un montón de personas Colaboren acá Nosotros también compraremos Nuestras rifaces Me ha caído muy bien, Sebastián De verdad Nos has dado un motivador Inicio del programa Muchas gracias para ti Un fuerte aplauso para él Hermano Busquemos personas raras Personas raras Ella no es rara ¿Quieres hablar con mi mamita? Ella no es rara ¿Pero quieres hablar con mi mamita? Sí, claro Que quiero hablar con ella Hablemos con la mamita Cada vez es más frecuente Que mamitas nos visiten Pero casi nunca tenemos En primera fila una mamita Han venido la mamá y la hija Combinadas Las dos de rojo Las veo Hola, hola mi amor ¿Cómo estás? Cámara Cámara Cógela desde un ángulo Donde ella nos pueda ver Cual Cualquiera ¿Cómo te llamas, mi amor? Yo me llamo Hortensia 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 Nombre de mamita Nombre de mamita Hortensia Tengo 83 años Cumplidos Pero estás parada, mami Vos no sentada ahora No, pero Bien, Hortensia Hortensia, pero ¿Tú nos ves? ¿O has venido obligada por tu hija? No, no Invitada por mi hija Ajá Pero sí consumes el programa O sea, lo ves así Me gusta, por supuesto Ay, ay, ay Claro Y escúchame Una preguntita ¿Qué edad tiene tu hija? Porque tu hija se ve bastante joven A ver ¿Cuántos años le echas a mi hija? Mírala bien Yo le echo Pero años no he hecho No, no, no Tampoco, tampoco Perdón, Hortensia Este Yo la veo muy joven ¿Qué será? 29 30, 29 Me equivocaste ¿Cuántos tiene? 42 ¿Qué? ¿Qué? No Ala, pero No, no, no Voy a cumplir 42 en junio Bien No, no, no Tranquila Somos comeaños Sí, sí Oye, no pareces nada de 42 Nada Parece colegial ¿Sí o no? Sí Sí, sí, sí Bastante joven Se ve tu hija La verdad ¿Estás soltera tu hija? Soy divorciada Soy divorciada ya hace más de 8 años Ajá Sí, estoy soltera Hortensia, ¿te gustaría? Le dicen China Todo el mundo le dicen China China Ah, les voy a contar Un dato, un dato Por favor Dime, dime Acá tienen una gema histórica No le digas así No, solo tiene 83 Tampoco la agarra de vieja tu vieja Es Pisis Es Pisis como Jorge Como George Ajá, correcto, sí Bueno, el 19 de marzo Cumple 84 Y este Mi mamá ha cantado Bailado Y declamado Para el hijo de Odría ¡Mierda! Cuando estaba en el colegio Sí es una gema histórica Me invitaron a Palacio de Gobierno Y tuve la suerte de cantar para él Bailé español En esa época yo estudiaba español Y declamé también Un poema muy grande Y mi mamá Escogió por padrino A Sánchez Cerro ¡Sánchez Cerro! Mi amor ¿Tu padrino es Sánchez Cerro? No, no, mi padrino Mi mamá Escogió como padrino A Sánchez De matrimonio a Sánchez Cerro De matrimonio a Sánchez Cerro Personajes históricos, hermano No, mira Es que date cuenta De lo que tú hablas Ya has vivido Es de lo que Sebastián estudia Claro O sea, Sebastián va a llegar A su colegio Y le va a decir Chico, vamos a estudiar A Godría Sí, yo conozco una señora Vecina de Miguel Grau Yo conocí, claro Claro, ahorita seguro Que nos va a decir Yo tengo un pie Tú pa' camarú Va a sacar algo ahí Hortensia, una pregunta Ya que tu hija está soltera ¿Te gusta Ricardo Como pretendiente de tu hija? ¿Por qué no? Claro que sí Hoy mismo entonces No hay ningún problema ¿Qué cosa te gusta de Ricardo Como un posible pretendiente De tu hija, la divorciada? Bueno, que sea Que sea un caballero Él es un caballero Eso sí Él la limpia después de él La respeta, eso sí Que la trate bien Bien tratadita Y eso siempre Yo trato, trato, trato Hasta que consiga Lo que sí No vamos a mentir Tú eres un caballero Sí Tú respetas Siempre Pero en la intimidad Podría llegar a romperse La línea del respeto Y empezar a decir cosas sucias ¿Eso lo puedes permitir? De ninguna manera ¿Ni en la intimidad? No, no señor ¿No le puede decir cosas así? Palabras bonitas Sin misuras Palabras bonitas Pero podría decir Con palabras bonitas Igual como Láctame la yás gárgaras Con mi semen Claro Es lindo Es bonito Pero en la intimidad Claro ¿Sí está permitido Si o no, amiga? Sí, por supuesto que sí Claro Para que hay un poquito Ahí de, ¿no? Un poquito de calor Ya a mi edad Ya pues también, ¿no? Yo no Sí Ah, está pidiendo Está pidiendo Está pidiendo Está pidiendo Ok, Hortensia Oye, Hortensia Hay una tendencia ahorita De personas adultas En TikTok Haciendo live Que tú tienes Pero personalidad completa Para estar haciendo Transmisiones en TikTok Y ganar dinerito De verdad ¿No te animas así? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Claro que sí Si va a caer plata Toda plata es bienvenida Así sea de rifas Bienvenida Por supuesto que sí Me cae muy bien Muy bonito Hortensia Hay que trabajar en su TikTok, hermano Y yo trabajo en la hija No te preocupes Sí Un fuerte aplauso Para Hortensia Para su hija ¡Bien! 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 Hoy no parece que tiene 42 Para nada Más me gusta que tú Está pero en su punto, ¿no? No, pero sin huevadas Sin huevadas Yo no le echaba más de 35 Ni cagando No, pero huevón Y aparte que ya ahorita ¿Cuarenta y cuánto? ¿Cuarenta y? Dos Cuarenta y dos O sea, ya dentro de unos días Meses, años Comienza la menopausa Eso significa que va a ser estéril ¡Uuuh! ¿Están ligadas? ¡Uuuh! ¡Con todo, hermano! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo! ¡Dale con todo, hermano! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo adentro, nada afuera! ¡Exactamente! ¡Hermán, dada con toda sonora Su edad, hermano En cuatro y en dos Es lo que tienes que hacer ¡Claro que sí! ¡Todo el Sánchez Cerro! ¡Dale con todo, hermano! ¡Qué rico! ¡Y con la bendición de Hortensia, hermano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Hay que invitarla para que declame Mientras ustedes ¡Concretan su amor! ¡Oda al amor! ¡Oda al amor! ¡Qué rico! ¡Increíble, cara! ¡Ay! Mira, ella Aplaudido Ella No es rara Solamente quiero Su energía me gustó ¿Quién? ¿Vecido? De, claro Ella que tiene acá Ella, sí, tú Tú, tú ¿Vecido? Sí Ella me cayó bien Porque cuando entramos Ella No, no, o sea Entramos y aplaudó así Mandó un beso Y abrazo así Me recordó Muy maternalmente Entonces Hola, ¿cómo estás? ¿Ves? ¿Ves? Es muy mamá Es muy mamá Hola, mamita Un ratito que parece que está todavía con el soponcio Porque a las mamás A las mamás les da el soponcio La has agarrado de sorpresa Ella no sabía que íbamos a hablar con ella Le vamos a dar unos segundos Hola, ¿cuál es tu nombre? Katy Katy ¿Con quién has venido, Katy? Con mis hijos Ok, ¿cuáles son tus hijos? Los que están al costado tuyo, imagino Ellos dos Ellos dos Ok, ¿qué edad tienen tus hijos respectivamente? Ella tiene 11 Valentina Ajá Y Oscar Que va a cumplir 18 años el 19 de febrero Ajá Y justo, si me permiten Te permito Pues Es que Lo vamos a llevar un prostíbulo ¿Eso es lo que estamos hablando? ¿Quieres? Que lo iniciemos No Ok, perdón Leí mal, leí mal No, es que quería que lo saludaran por su cumpleaños Pero me dijo Mamá, no te atrevas porque Si no, me voy a molestar contigo Entonces ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué amenazó? ¿Qué cosa está amenazando este cun? ¿Te amenazó esa mierda? ¿Ah? Oye, respeta a tu madre ¿Respeta a tu madre, imbécil? Carajo ¿Qué tienes? ¿Tú que crees que porque estás cumpliendo mis hijos Porque tienes DNI Ya puedes hacer cualquier huevada? Chacho, el demonio, carajo Viene así a hablar de su madre A tu madre la respetas, carajo Y tu madre quiere levantar Y le quiere enseñarme la teta Que me las enseñe Con huevadas, carajo Uno no jugó a su madre nunca, carajo Hasta en mis tiempos Yo le respondía así Mi madre, carajo Venía mi padre Me volteaba y me penetraba Pa, pa, pa ¿En serio? Ah Hermano, no Cosas normales Que ya no se pueden Vienes con tus huevadas, carajo Vamos a traer dos prostitutas en este momento Ahorita mismo Consíganme dos prostitutas, por favor No, no para tanto Solo quería un saludito, nada más No, pero hay que hacerle pasar vergüenza a esa basura Para que no se atreva a volver a hablarte así De esa mierda No, es que después no me hablas ¿Qué cosas? Ah, sigues amenazando, mierda ¿Ah? ¿Qué está haciendo por la vida ese manganzón? Pues va a entrar a estudiar a la universidad ¿Y cuándo va a entrar? En marzo entran Si no que postuló a la marina, pues, pero ¿Pero qué? Ya para este año será Ah, encima, bruto, el mierda No, no ¿Por qué? ¿Por qué no? Encima no entran Pero es difícil, es difícil ¡Amenazando a la madre, carajo! Es difícil Es difícil Tu madre, carajo, con dos maestrías, carajo Ese es el ejemplo que te he dado Pues tanto ha sido maestrías, no, pero No, pero No nos quite la autoridad, Katy No nos pases por encima Pues le dije que no iba a decir nada Pero es que las ganas y la emoción Y le dije Te prometo que voy a decirle a tu hermana Que la saqué de natación Que le lavé el pelo en el lavamanos Porque no había agua en la ducha Y... Y me dijo Mamá, mira Y... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ah? Señalando a su madre con ese dedo ¡Mierda! Este ¡Tres prostitutas tráiganme! ¡Tres prostitutas! ¡Tres! ¡Tres prostitutas! ¡Tres prostitutas te van a bailar acá, carajo! A ver si te dan ganas de responder A ver ¡Ah! ¡Chacho de mierda! Suficiente con el saludito, chico No nos deja educarlo ¡Mami, deja leccionar esa basura! ¡Hay que educar esa mierda, carajo! ¡Va a ser la vergüenza! ¿Qué le vamos a pasar acá? ¡No le van a dar! Pero no de esa manera, pues Ah, ya Ok Entonces, tres travestis Así ¿Qué? ¡Me voy a... ¿Os quitar? Pórtate bien en lo que quede el show, mierda ¡Ah! ¡A la primera que veo, carajo! ¡Pá, pá, pá! ¡Préndelo! ¡Arajo viene con... Jorge, te va a hacer la que le hacían a él Así es Yo no me ando con huevadas, mierda Una más que tu mamá no diga en el show, carajo Que después de quitarle el micro Tú vengas a discriminarle algo, vas a ver Bajo te volteo y ya sabes lo que te va a pasar Con huevadas acá Ya, pero el saludito, pues ¡Pá, pá, pá, pá! ¡No se merece saludos a esa mierda! Por la amenazada de su madre Por la amenazada de su madre Un saludo a tu hija, la van a mandar ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Falta todavía, en septiembre Lo guardamos ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo se llama tu hija? Valentina 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 Aquí en septiembre Queremos desearte un feliz cumpleaños Qué bueno que ya pasó eso con tu cabello Lo que te hizo tu mamá Sí Qué terrible, en verdad Terrible, de verdad Pásalo muy bonito en tu cumpleaños, ¿ya? Ya Cuando crezcas no seas como la basura esa de tu hermano, ¿ya? No siga su ejemplo Por favor No siga su ejemplo, Valentina Ok, felices 12 años A esa basura yo no voy a saludar No No voy a saludar Malcriado, cara Oscar Oscar de mierda Oscar de mierda Ahora, ¿quieres hablar con la madre todavía? ¿A qué te dedicas, mami? Sí Yo trabajo en España Ajá Sino que he venido justamente por el oeste de la Marina Y también por su cumpleaños ¿Ellos no viven contigo en España? No Vive mi hija mayor Ella está conmigo allá Pero ahora está en Suiza trabajando, cuidando a unos niños Ajá ¿Y tú en España qué haces? Yo trabajo de asistente de cocina Y los tiempos que tengo, por ejemplo, en verano es asistente de cocina Y en invierno es cuidando personas mayores, adultas Ajá Eso sale mucho allá, ¿no? Sí Pero es muy cansado también, pero bueno Ya he juntado, he venido Y allá justamente yo, mi hija los escuchaba Y yo le decía, ¿qué escuchas esos bocas sucias? Le decía yo Oye, ¿qué cosa mierda? ¿Qué cosa carajo? ¿Qué mierda estás diciendo tú? A Cate también le traen tres prostitutas ahorita mismo, ¿eh? Por estar faltando respeto acá No, pero de verdad, chicos Que yo los admiro mucho Los quiero un montón Por eso que cuando entraron Les mandé besitos Pero uno besazo Ustedes son mi dosis de alegría Porque estuve pasando, bueno, sigo en un tratamiento oncológico Y pues ustedes, la verdad que me levantan mucho, mucho la moral Y cuando yo estoy de mal humor o triste o lloro por ellos Mi hija me dice Mamá, mira nomás, hablando huevadas Y ya se te va a pasar todo Parece que últimamente somos Ya lo hemos dicho, ya Dejen la quimioterapia Dejen la quimio Dejen la quimio Y vean, hablando huevadas, al parecer curamos cáncer, hermano Y la verdad es que sí De verdad los admiro mucho Los quiero un montón Moría por verlos Es más, ahorita estoy fría, mira, temblando No, 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 no Cuida, cuida Y me, de verdad que No, no, no No asustes No asustes, me tampoco, ¿no? Carajo El cáncer no ha hecho nada No te vas a morir por verlos Claro, no jodas, pues Estás pendeja, pues No vengas acá No vengas a perder La batalla más fácil ¡No, justo, lo vi! No, no No jodas, pues No hay respeto No hay respeto No hay respeto, no hay respeto No, pero de verdad, chicos Los admiro mucho Que Dios los bendiga Y que sigan así Como sea, nunca cambien Sigan siendo igual Dios te bendiga a ti, mamita linda Un aplauso para ella, por favor Un aplauso para ella Hermano, ¿me permites? Este es un regalito Que nos dieron en el programa anterior Es correcto Que nos dieron en el programa anterior Me gustaría regalárselo a ella Por favor, regáláselo Ok, se lo voy a regalar Cámara, por favor, si me acompaña Entonces, esto se lo voy a regalar a ella A Katy Le voy a regalar esto Esta es una cosita Que nos trajeron de Chile Recuerdito que le estamos dando Es un recuerdito que le estoy dando Que nos trajeron de Chile A todas las personas que tienen cáncer Pueden venir a reclamar su regalo Sí, sí, sí Van a venir, coche de tu madre No digas eso Después ya te quiero ver afuera Diciendo, Ricardo, ¿qué hice? Ricardo, ¿qué hice? Ya Este le voy a regalar a Katy Entonces, ya sabe Si se porta mal Oscar Le enseña ¡PAC! Y ya él se va a acordar de mis palabras Un aplauso para Katy Muchas gracias Te dije, ¿ves? Yo tenía un ojo, ¿ves? Buena, buena la Katy La Katy buena Muchacho del demonio, ¿no? Castigos de antes Castigos de antes, hermano Qué bellos castigos ¿Quién creen que de verdad Le han hecho una huevada así Que de vida puta? A mí me cagaron de verdad De por vida con esa huevada A ver, Katy ¿Qué me quiere decir, Katy? ¿Cómo te castigaban a ti, Katy? A mí me castigaban Es que yo de chiquita era Era ¿Cómo te digo? O sea, no era tan No era tan femenina, ¿ya? Era un poquito palomía Pues me iba con mis amigos A jugar fútbol Me subía a los Me trepaba a los árboles y tal Y mi abuelita Porque yo vivía con mi abuelita Me llamaba Y yo le decía Que me iba a ir a hacer tarea Cuando me iba con mis amigos Ajá Y una vez Se enteró Y me agarró Y me dio Con la ortiga Con la La rama y la ortiga Y me pegó Tres lastigazos En ¿Sabes? En la sentadera Que no pude Como una semana Creo Sentarme Ni poder al baño Ni nada De ahí nunca más Volví a hacerlo ¿Pero así? ¿Culo pelado? ¿Culo pelado? Sí Con la ortiga Sí Me bajaba La La ropa Y me daba Tres lastigazos En análgas Ok ¿Y recuerdas tú El peor castigo Que hayas impartido Con tus hijos? ¿Cómo? El peor El peor El peor así Con cualquiera De los tres Ah Con mi Con mi hija La mayor ¿Qué le hiciste? Pues en la ducha Le agarré a correazos Ok Con agua fría Ok Es que de verdad Pues creen que pueden Hacer lo que quieren Y no es así Es lo que estamos diciendo Es lo que estamos diciendo Al pequeño Al bebé ¿Cuál fue lo peor Que le ha caído? A él No A él Él es mi engreído El que lo castiga Es su papá Ok Lo voltea y ¡Pah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Es normal No No es normal Ok Nuevamente un aplauso Para Katy Muchas gracias Con ortiga Para los que no saben El efecto de la ortiga Es una irritación Extrema Pica, ¿no? Pica mucho, ¿no? No, este Sarpullido Claro Es horrible La ortiga es Un veneno Para la piel Oh ¿De qué estábamos hablando, gordo? Porque ya Ya me olvidé ya De nada, güey Absolutamente de nada Mi hermano Huevonazo Le acaban de robar Su celular Tu hermano Huevonazo Mi hermano Huevonazo Me llama mi viejo Hijo, ayúdame ¿Qué pasa, amigo? Tu hermano, carajo Que no me Me ha colgado el teléfono Huevón, no entiende ¿Qué pasa, amigo, hermano? Que le han robado el celular Y ahí, ¿qué pasa? Que ha buscado con un amigo El GPS ¿De dónde mierda está? ¡Pum! Está en comas El celular El huevón se está pegando De machito Yendo con todos sus amigos A comas ¡Qué huevón! Pero, qué huevón ¿Y cómo te has enterado tú? Porque me ha llamado El celular de su amigo Entonces, huevónazo Se le quiso pegar de macho Está loco ¿Y me roba? Ya está, perdí, perdí Perdí No sé que pueda negociártelo Pues, ¿no? Yo solo Si me vas a robar Yo nunca te voy a responder Si es un delincuente Que me viene a amenazar Algo, no Llévate, llévate Yo, no Échate con mi seguridad Y que te mate Tienes dos pistolas Va a acabar con tu vida ¿Por un celular Vas a perder la vida? Toma la decisión En este momento Toma Es un iPhone 15 Pro Max Recíbelo Guárdalo ¡Pah! Te dije que no te lo lleves Pero yo le aviso Que lo van a matar Van a matarlo Mi seguridad es un hijo de perra Es un vea un rapi Que está apurado Y ¡pah! Lo cierro ¡Pum! Se baja la puerta ¿Qué pasa? Documento mierda Documento con Chato Mares ¿Quién chucha eres? ¿Quién chucha eres con Chato Mares? ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Oh jefe! ¿Qué pasa jefe? Estoy tarde para el pedido ¡Oh jefe! Ahí, ahí, ahí Anda, anda, anda Está loco eso Mi seguridad está loco El tuyo está más loco todavía El mío está más loco ¿Tiene frío, tiene? Sí ¿Tú sabes qué? Yo tengo dos seguridad Porque uno reemplaza al otro Claro El nuevo que tengo ¿Ok? Es bien amigable Es como cariñoso Ese hijo tiene una cara De que no te cuidas ni mierda Tiene una cara de huevón Tu nuevo seguridad Es que tiene cara de huevón Señor Jorge, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, señor Ricardo? Estamos listos ya para cuidarlo hoy día Así dice el huevonazo Ya estamos listos hoy para cuidarlo, señor Ya estamos activados Ya vamos, vamos Vamos en su carrito Vamos en el mío ¿En qué vamos, señor Ricardo? Usted me dice yo ¿Me podría dejar manejar hoy día? Ya, ya, pues vamos así juntos ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Vamos a hacer música hoy día con los chicos? Vamos a hacer música, señor Ricardo Ay, me gusta cuando usted hace música con los chicos Hoy está el señor Jorge Ay, lo voy a saludar al señor Jorge Yo, Jorge, ¿qué tal cómo está? Yo lo vi Va a morir, va a morir Y es como que yo digo Puta, qué va Va a morir, mi amigo Qué bacán Pero ese concha, su madre Tiene como cinco fríos Tiene cinco fríos ¿Sabes qué? Él es sniper Él es sniper Una vez estábamos en la terraza Y estábamos hablando Ay, sí, qué secreto Y tú No, sí, es que yo trabajo en esto Claro, sí Es que bueno, también yo tengo mis juicios Porque usted sabe Yo soy sniper ¿Cómo que sniper? O sea, yo Mira, por ejemplo Si ahorita vendría alguien a matarlo desde acá Yo, pa Y lo mato desde acá, señor Pero siempre con la bendición de Dios Huevón Qué cague de risa, huevón Me dijo que lo mataba de lejos Yo desde acá lo mato Y dice, pa Lo mato desde acá, señor ¿Ya para qué me vas a mover? Yo soy sniper, señor Yo me muevo desde acá Para que no se mueva Para que no se canse, señor Es muy bueno tu seguridad Es bueno, huevón Es chévere Pero está mal O sea, tú dices No, porque los choros se confían Ven a don huevón Y dicen, uy, yo lo mato Y le quito todo a Ricardo Claro Entonces podría jugar como un arma de doble filo Porque luego, pa Reacciona Rambo Y pa, 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 pa Claro, no Pero podrías evitar Tú cuando ves a mi seguridad Ese hombre tiene una cara De viejo soldado Que se ha tirado cadetes Ahí en el brain Sí, claro Tu seguridad tiene cara de Mi seguridad ¿Ha cachado soldados? Sí Tú lo ves y dices No, este hombre ha estado aguantado en la selva ¿Cuánto tiempo? Se le va a haber cachado Tres cadetes por lo menos Sí, claro Y cuatro perros Claro Mientras que los coqueaba Sí, 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 sí Entonces a mí Ya no se me acercan Claro Entonces yo tengo esa ventaja Que sale mi seguridad con su cara de malazo Y pa, dice Uy, no, ese tío No, ese tío ha cachado soldado Ese tío ha cachado soldado No va a cachar el ratero No No, mi seguridad A ti sí se te acercan Y ya cuando se acercan Estás a salvo Claro Porque un pa, 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 pum Sí, sí, sí Mata a todos Y el mío ahuyenta El mío ahuyenta No, pero mi seguridad ahora Es muy amigable el concha sumario Sí, es mucho Cuando me saludó la primera vez Yo dije Oh, gordo Esa hueá te están cuidando Sí, es muy amigable Vas a morir, gordo Vas a morir La otra vez estaba pues Con mis amigos así Tocando guitarra Todo chévere Qué bueno que estaba Con un hot dog no hay en el fuego Bueno, fuera Bueno, fuera En eso yo me voy a cagar Me voy a cagar Me demoro una hora cagando ¿A dónde va, señor Ricardo? No, me voy a cagar, tranquilo ¿Tienen sus necesidades? Sí, me voy a cagar, tranquilo ¿Papel? ¿Quieres papel? No, no, tranquilo Tengo papel Ok Estaré aquí al tanto, señor No, no En eso me voy a cagar Y cuando regreso Lo encuentro con una guitarra No, acá los chicos Me están enseñando Unas canciones ¡Éstate atento! ¡Vamos a escuchar tu madre! Tal vez hay un francotirador Apuntándome No se preocupe, señor No tengo ¡Pah! No tengo No tengo cubierto, señor Ricardo Sí había, señor Ricardo ¡Pah! Ya no está, señor Ricardo No se preocupe He matado un ratero Y un mosquito Al mismo tiempo Con una sola bala, señor Huevón Es cague de risa Está aprendiendo a tocar canciones Está aprendiendo música Yo solo tengo otra seguridad Los sábados Ok Cuando mi seguridad descansa Los sábados Porque ahora le ha dado Que tiene derechos Huevonazo este Y me manda los sábados A un tombo, ¿no? Claro Pero ese tombo no disimula Nada que es tombo Entonces cuando yo voy Al jockey un sábado Estoy con un huevón Con chaleco negro Con acá sus pega-pegas Ok Que se ha quitado Sus huevadas Está con chaleco negro Un tolón acá afuera Un jean más cuete Que el que tienes ahorita Jean cuete Pescuete Paquetonazo Una billeteraza Y pa' un tolón acá Chaleco negro antibalas Con eso van camino yo Ni para disimular Que no tengo seguridad Y el huevón anda Pero como es cardíaco Es que yo me imagino Cuál es su mente, ¿no? Yo vengo a trabajar Una vez a la semana, ¿no? Tengo que darlo todo Este sábado El sábado tengo que darlo todo Claro Pero voy a un camino Pum Voy a entrar a un restaurante Pero voy a un pum Señorita A ver ¿Está todo acá? Perfecto Sí, Jorge, pasa Cálmate, imbécil Voy a un simétro de seguridad Me dice Jefe, ¿vamos a comer, jefe? ¿Qué tal, jefe? Jefe, que yo cuando salgo Que usted me doblo, ¿ves, jefe? Claro, que vamos a comer ahí Algo caro Y el otro, concha Está todo cardíaco Un poco más Y saca la pistola Y está así, güey Carajo, disimula Concha, tu madre Niño, saca el choque Concha, tu madre Se haga asustar Disculpe, jefe Disculpe Estoy haciendo mucha luz, ¿no? Sí, sí, sí Entonces ese huevón Me da el picho Claro, güey Ese huevón Lo que me hizo Balín, güey Estaba mudándome, güey Estaba mudándome Que es tu seguridad Que sí hay respeto Claro Balín es el El que inspira miedo El que inspira miedo Y ese huevón acaba de volver a la policía Qué cargoso Qué ganas de servir al país Eso Y el huevón lo han puesto de jefe De una De un escuadrón Tremendo mafioso No, huevón Entonces Yo en eso Puta, le digo Oye, Balín, escúchame ¿Vas a venir? No, Ricardo Es que estoy acá de servicio Oye, pero ven, pe Para que me ayusen a mudarme Quiero mover unas cajas Y ahorita voy En eso escucho Escucho, puta Como una huevón Dije, puta, algo ha pasado Vino con todo el escuadrón Pero vino con todo el escuadrón Uniformado Primera vez que lo veo uniformado Concha, tu madre El chaleco, antibalas La pistola Los bolsillos Los birretes Todo Ya, Ricardo ¿Dónde muevemos las cajas? ¿Qué? ¿Dónde muevemos quién? Acá los chicos y yo Hermano, huevón Tenía ahí a todo Uy, yo miraba afuera de mi casa Caballos Tres caballos Y tu otro Seguridad que el caballo Es divertida, señor Ricardo Está en un carrusel Y Junior, ¿no? Uy, qué lugar Hay tres caballos Hay tres caballos En pleno malecón ¿Sabes cómo me enteré Que tu seguridad Había vuelto a la policía? ¿Cómo? Fui al estadio Pé camuflado Fui a Monumental Ok Y este huevonazo De tu seguridad Estaba pez de jefe De no sé qué Claro Y a Concha de su madre Yo lo conozco pez Con un polo verde Y un pantalón militar ¿Así lo conozco ese mon? ¿Lo conozco desde? Con su zapato Caterpillar Civil, civil Si se cambia tabas blancas Lo desconozco Lo desconoces En mi puta vida Lo he visto con otras tabas Que no sé La Caterpillar Pantalón militar Polo verde pegadito Claro Se pone otro polo Y para mí no es él No existe No es Balín Resulta que lo vi en el estadio Estaba de antimotines Antimotines Estaba disfrazado de antimotines Entonces el huevón Me empieza a tocar de más Yo estaba así como Ey, ey, ey O sea, ¿qué pasa jefe? Pídame Pero porque ya O sea, yo sentía Que me estaba haciendo A propósito Ya me estaba tocando Así como casi, casi Me acaricia los huevos Yo estaba como que ya Dos, tres, cuatro Toques ¿Qué pasa jefe? Pídame Y el huevón agarró Mi brazo así Y pa, me dobla Él me ha creado Un payaso Y me jaló un costado No Y se me apagó No, es mentira Jefe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa jefe? ¿Qué pasa? Puta que yo oí Tú taquitocas, pi Taquitocas, aguanta Aguanta, aguanta Taquitocas, pi ¿Qué pasa? Mira, jefe Yo lo quiero Lo quiero mucho Lo quiero Taquitocas, pi Taquitocas Y el coche Es como grita Jorjito Y dice ¿Qué está su? Concha de tu madre O Balín O te voy a sacar La concha de tu madre Balín Me hagas el pincho Tú informa a mí Estás bien, huevón Mi amigo te paga Tengo todos los derechos Estás bien, huevón Sí, pero yo le he pagado Para que te haga eso Lógicamente Huevón, no sabía, huevón En pleno estadio Es que yo lo dejé Un día antes cuidándote Claro Y sabiendo que ya No está en la policía Claro ¿Y yo qué ché Saber que otra vez Lo habían vuelto al servicio? No, ya lo volvieron al servicio Maldito, cómo me asustó El hijo de putón Claro Dije, no, ya me voy preso Acá ya, pa Perdí ya para siempre Nada, pa, pum En lo que me ha estado tocando Me ha metido 50 gramos de marihuana Oh, ya me sembró Me cagó Dije, me cagó Te cagó Me cagó Te cagó Pero no, menos mal Solo me quiso asustar El hijo de puta ¿Sabes qué? Estar soltero con seguridad Es una cosa medio ¿Medio qué? Medio difícil No, porque a veces Te sientes tan solo Que lo ves a él Y dices No Ya tenemos años y medio juntos No Me recogen el trabajo No, sino que Yo tengo O sea ¿Qué cosa? Explíquese, gordo Porque da el entendido La gente está pensando Que te hace enamorar De tu subida Ponte que la otra vez Fui a recoger a A una chica Fuiste a recoger a una chica Ok Fui a recoger a una chica Con la que iba a tener Relaciones sexuales Ok, un lunes Claro Entonces estaba yendo A recoger a una chica Estábamos en el carro Y estaba este Seguridad que es buena gente Ok Entonces entra pues una chica Bastante ¿Él manejaba o tú manejabas? Él manejaba Él manejaba ¿Entiendes? Pero mi carro es este Dos puertas Es dos puertas Entonces Tiene que bajar con piloto Para estirar el asiento Y que entren atrás Claro, pero estábamos ahí Como que Entonces es como que Mi papá me está llevando A cachar Y sobre todo él Que es tan conversador Claro que es Señor Ricardo ¿Qué van a hacer ahora, señor? Ahí está la boca Ahí está la boca Está que me cagas El pueblo No, señor Pero te juro Ahora es como si mi papá Me llevara a cachar Te lo juro Claro, claro Y luego me espera Pues, ¿no? Señor ¿Se va a demorar o? ¿Se va a demorar, señor? ¿Se va a demorar, señor? Señor, lo espero aquí ¿O guardo el carro, señor? O tenemos para ratos Yo lo espero Ese señor Ricardo Ese señor Ricardo ¿Esa? Esta no es la de ayer ¿Esa? Ese señor ya cuanta Si le veo que Si no se preocupe Sin cuidar Y yo, ¿qué pasó? Magali No, bien Bien, bien, bien Bien, muy bien Bien, muy bien Bien, muy bien Es un sniper, bro Es un sniper Hermano Mira Parece que a mi seguridad Le veo una pierna, ¿no? Así es Se asomó cuando no debía, ¿no? ¡Pah! ¡Ay! ¡Perdón, cojito! Le dio, le dio Ese cojito, ¿no? Ese es bueno el cojito Es gracioso ¿Cómo camina? Es gracioso el cojito No, tu seguridad Es un caguerrizo Muy tierno Pero bueno, hermano ¿De qué estábamos hablando? No estábamos hablando de nada, hermano Recién comenzamos con esta huevada Algo te iba a decir Ya me cagaste Ya estoy mal, bro Me olvido de las cosas El otro día me pedí un rapi A las 1 de la mañana Me di cuenta que habían cancelado el pedido A las 9 de la mañana, más o menos Cuando me desperté Pedí un rapi así Y dije, ah, vendrá Me dormí Y afuera de tu casa hay un chavo Vamos, pero sal No, pero si va a pedir Porque se duerme, vale Sí Y no puedo cancelar Porque me pide un código ¿Y yo qué voy a hacer con este código? Qué horrible es tener hambre Y tener comida en la mano Tengo hambre Tengo comida Lo que no tengo es el código Maldito código Tres números de mierda Que me están faltando en la vida Cuando tú te estás quedando dormido ¿Qué haces? Y no te quieres dormir O porque tienes que editar O lo que sea A ver, mi primera opción Es comer algo Rápidamente Yo no, yo Cuando no me quiero dormir Y me estoy durmiendo Me voy a la calle Pero me voy Me voy a la calle Salgo de mi casa Me quedo parado ahí En boxe, ¿eh? Estoy en boxe Nos estamos cagando de calor todos Estoy en boxe Salgo de la calle Me apoyo ahí en mi carro afuera Chamo, si ya salió ¿Por qué no me recibe el pedido? Y descubres huevás De madrugada descubres cosas Descubres gente que trabaja Huevón, hay gente Gente que recolecta basura Maravillosas personas de madrugada Hay un loquito que pasa Como a las Dos y cuarenta Dos y cuarenta y cinco Que no está tan loco Siempre pasa a la misma hora Siempre pasa Y siempre Me pregunta Pero cojudece Me pregunta Huevadas Huevadas La otra vez llegó Y me dijo El árbol Yo tengo calato, ¿no? ¿El acá, amigo? No, no, no El árbol Yo dije Este no se va a ir No Hasta que No le diga Dónde está el árbol No se va a ir Claro ¿El acá, amigo? No, no, no El árbol Ya me puse en su papel No sé, amigo También lo estoy buscando Si lo ves, avisa Si lo ves, te aviso Si yo lo encuentro primero Te aviso ya Para que no sigas esperando Me voy a buscar el árbol Es verde con marrón El otro día Ya no quería dormir Por nada del mundo, hermano Pues ya por un tema estratégico Tenía que estar a las ocho En un lugar Ok Ok Hacer un trámite ahí Notarial o no Y eran las cuatro y media Y no me dormía Esa es mala No es la mala nuestra Que cuando tenemos que Hacer algo temprano Ya no duermo mejor Claro A nuestro cálculo Dice ya, mira, puta Como yo soy así Ojo duro Va a estar hasta las tres Hueveando De ahí para dormirme Me va a costar Levantarme a las ocho No voy a querer Mejor no duermo Claro La decisión más cojuda Que uno puede tomar Más imbécil Eran como las cuatro Yo tenía que estar a las ocho En un lugar O sea, que tenía que salir A las siete En mi casa Me quedan tres horas Dije, ¿para qué voy a dormir? Y como no quería dormirme Dije, ah, vamos a meter Me meto a mi sala Saco la llave de mi carro Y me subo a mi carro Y me pongo a escuchar música A todo volumen en mi carro Dije, ya que estamos acá Vamos a grabar Unas cuantas historias Como los viejos tiempos He puesto mi celular Parece Me he puesto a buscar Canciones antiguas de reguetón Para grabar en mi carro Ok Cuatro de la mañana Parece que he buscado Mucho la canción, hermano Porque me dormí Olvídate de la reunión Nunca llegué a esa reunión Olvídate Pero como me di cuenta Que me había dormido En mi carro, hermano Cuando ya he sido consciente De escuchar A mi mujer en mi cuarto Reclamándome Por dónde estaba yo En la madrugada Anda, explícale Que me metí a mi carro A grabar videos A ver los videos Lo que pasa es que me dormí Antes de darle A mí que eres cojuda A mí Anda, explícale Que solo fui a grabar No, puta Uy, esa duró fuerte Fuerte, fuerte Fuerte pelea Fuerte, fuerte Estaba así De ir a la cuadra Al vigilante Y decir Oye, en la cuadra No hay cámaras Se me ve un huevón Así saliendo Metiéndose a su carro Una huevón Y lo peor todo Es que tu testigo Es el loco Pregúntale al señor Pregúntale al señor A ver A ver, señor Usted dice que está con mi madre A las 3 de la mañana ¿Sí o no, loco? ¿Sí o no? El árbol Oye, me has hecho acordar Con tu historia anterior Mira, mezclando todas las historias Me has hecho acordar una a mí A ver Bueno, yo no tengo estos problemas Porque yo no tengo esposa Es correcto, sí Tampoco tengo pareja Ajá Entonces De vez en cuando Tengo relaciones sexuales ocasionales Tienes tus perras No, tampoco le digas perras Tampoco Tus bandoleras Ah, esa persona Tus bandidas Claro, ¿me entiendes? Tus puntitos Claro, ¿me entiendes? Tus culitos Tengo P Claro P Uno tiene Ahí tienes P Claro 40, ya sabes Esa me falta Tengo 38 Pero no tengo 40 La cuestión es que A veces es en la madrugada ¿Qué estás haciendo? Yo no, nada Estoy dormido Yo no estoy dormido ¿Estás despierta? No estás despierta Vivir papá Con esa Justo estoy conversando con una No te entendí Ah, como que Sale un plancito de madrugada Claro Ah, como que ¿En qué estás? ¿En qué estás? Yo casi durmiendo Pero él siempre despierto Claro Claro ¿Oirás? De mis tres ojos Solamente dos Están cerrando Porque el ano Lo tengo bien abierto No, no, no Ah, perdón Pensé que eras curioso De madrugada No, no No, no Ni de madrugada Ni de madrugada Ni de Ok, te sale un plancito de madrugada Ya, bueno La cuestión es que Pipipín, gileo, pupupún Me dice Ya, pero yo estoy ¿Cómo se llama? También estoy Estoy en una reu Termina mi reu y voy Entonces, puta pa Me doy una ducha Hacía mucho calor esa noche Así que Abrí la ventana Abrí la cortina Abrí la cortina Abrí la ventana Puse el ventilador Para que me dé un poquito de aire A mí tú sabes que me gusta el airecito Estoy en calzoncillo Me echo mi cama Pongo una serie Y comienza a entrar un airecito rico ¿No? Y me dio sueño Y me quedé dormido La perra se quedó abajo Con tu delivery Chama, pero ¿qué es lo que usted está esperando? No sé Estoy aquí ¿Usted es un pedido? ¿Usted es un pedido? Sí ¿La han pedido por la aplicación? Sí A ti te piden por Rappi A mí por WhatsApp Sí Mucho gusto Y nada pues La dejé Tengo McDonald's Si quiere comer ¿A cuánto amigo? No Es un presente para usted Ah, qué lindo Yo no seré el que está arriba Pero puedo ser tal vez una persona en su vida ¿Quién sabe? Me gusta Vámonos Vámonos a ¿Tienes casa? Para ir a ¿Qué pasa amigo? Olvídelo Estoy trabajando ¿Y te quedaste jato y la dejaste? Sí, huevón Y al día siguiente puta Tenía 35 llamadas Huevón Y todo lo demás Mensaje Ricardo ¿Por eso me haces venir? Carajo, Ricardo No juegas que te quedas dormido Carajo, Ricardo Me queja Tu hermano Lo peor es que cuando me levanté como a las 8 de la mañana Dije ¡Mi cacha! ¡Sí! Bajé así Amigo, una pregunta Este Sí, amigo La dejaste afuera Tranquilo Ya la atendía Tu portero Qué efectivo el portero No, le dije bien cholo Bien cholo Cuando yo no pueda Puta, pásame la boca Tú mismo eres Claro Puta, sí, la dejé afuera Qué huevón, carajo Algo te digo Puta, hasta ahorita no me acuerdo Lo que te iba a decir al inicio Que no es algo de acá Yo he venido con esa hogada abajo Algo te iba a decir Algo te iba a decir Qué calor que está haciendo Ya el Perú Es un lugo Mira, normalmente en otras partes del mundo No sé si ustedes han viajado Digo a los de abajo A los de arriba Sé que no han viajado Mentira Mentira Es mentira Mentira Yo no sé Si ustedes han ido a otros países Por ejemplo en Europa Es obligatorio Tener estufa Y O sea, calefacción Y aire acondicionado Para Porque hace mucho frío Y hace mucho calor Correcto, sí Y el Perú nunca fue un país Lima Lima nunca fue un lugar Donde Insoportable no Insoportable Ya lo es Ya lo es Qué bestia el calor De verdad Qué cosas Te están pasando por el calor Te está pasando algo por el calor Dormir cucharita Ya no es una opción No Se acabó el cariño Y el amor en la cama Hasta invierno Cuando sea invierno Que regrese si quieren Pero no, no, no Ah, pero desde antes del calor ¿Una cucharera? ¿Qué? ¿Una cucharera? Yo no puedo cucharar con alguien Que su pijama es de este material De la alfombra Esta alfombra Ok Son siete pijamas de mi mujer Hemos cosido Que hemos cosido Para hacer una alfombra ¿Tú abrazarías a esta huevada? Me baja la pichula Me baja la pichula No puedo, no puedo No puedo No puedo, no puedo No, no Mi mujer se pone unas pijamas De mierda De mierda Pero una asquerosa Que da más calor No, no, no Que se jodan Pero cómprale una pijama linda No, si le Guibón Yo le compro pijamas Que no tienen La parte de abajo Esa con chasmaya frivolenta No, o sea Compro un conjunto de pijamas Y pa, escondo el short Amor, mira esta nueva tendencia 2024 París Louis Vuitton, eh Mira Para ti Va ¿Y el pantalón? No, no Es que es tendencia Es lo que se está usando ahorita en París Póntelo, póntelo Y se lo va Va y se lo pone Que regresa con esa Va, recontra rico Un pantalón de mierda Hay frazadas tigres más sexys No, no Voy a hablarle en serio Es que mi mujer Que gana de bajarme la pichula Hermano Por favor Qué necesidad Carajo No puede ser Qué pijamas de mierda Es que a esa le han dado plata Pero no clase Hermano Eso es lo que pasa Qué fea pijama No, no Ni en invierno Horrible Peor Las pijamas En verano Esa no puede dormir Sin pantalón Y sin polo No pasa nada Pero qué problema Me ha traído el calor Eso Ok Eso de ahí ¿Y el sexo? Problemas Hermano Qué problemas de mierda Porque con el calor Es difícil Por mi suegra Ah, pero ¿Para qué te acuestas con ella? Mejor es con tu mujer No, es que ¿Cuántas veces te he dicho yo Que mi mujer es palteada? Ya A vergonz ¿Cómo se dice? A vergonz Que tiene vergüenza Tiene pena Que le da vergüenza Que es rochosa Claro Como quieran decir Entonces a veces yo estoy ¿Qué le doy hermano? Pero un concierto de cachetadas Pa, pa, pa ¿Qué le doy? Pero pa Todo, hermano Toda mi furia Voy en Caio King Por fin veo tu poto Y no esa pijama De mierda Conchada Pa No, no, no Entonces mi mujer Mi mamá Que pase Que pase también Digo para las dos Mientras estoy acá Le chupo las tetas No, amor Te vas pa Europa Te vas a Europa Te has ganado tu viaje a Europa Mañana empaca tu pijama Sí Yo cuando digo estos chistes Tengo que mandarle viaje Suena Se va a la Torre Eiffel Disfrútenlo Disfrútenlo Allá hay silencio Allá hay silencio Esta coche Su padre me calla Me calla Yo me llevé a mi sobrita A la casa nueva Me llevo a mi sobrita Lo sabemos Entonces me Me dice Por favor Mi mamá Carajo Mi casa Mierda ¿Tú crees que tu mamá Es con Cuba Que no sabe que cachamos? Por favor Y me pone a renegar Claro Yo voy a tener Una reunión seria Con mi suera Suera ¿A su hija le da vergüenza? ¿A quién le da vergüenza? Jorge Mire, a mí me gusta Su hija es bien escandalosa ¿Para qué? Mira Mira Suera Sí, Jorge Cuando yo me iba A los hoteles con su hija Venían los demás A quejarse Joven, por favor Es la bulla Que está haciendo esa mujer Mire que yo he contratado Una prostituta Y ni siquiera exagera Sí La de usted parece Que le está pagando En dólares ¿Cómo va a gritar? ¿Cómo va a gritar tanto Esa mujer? Por favor Díganle a la prostituta Que ha contratado Que se modere No, es mi esposa Es imposible Que grite de esa manera Eso es lo que pasaba Suera Entonces Yo encantado Maravillado Yo la amo Gracias Yo también te quiero Encantado de tenerla Aquí en mi hogar Gracias, Jorge Yo jamás No lo pensé dos veces Antes de traerla aquí A mis nuevos aposentos Porque usted estuvo Con mis hijos Toda la vida Son mis nietos Y los amo Usted se merece Estar aquí con nosotros Y seguir acá con nosotros Acompañándonos Porque nosotros Nos acompañaremos siempre Pero quiero cachar Con su hija y bulla Quiero que su hija Grite como grita Cuando me la llevo Un motel ¿Ustedes podrían Darnos usted La bendición Por favor, suera? Acá está su hija presente ¿Le da vergüenza Lo que estoy diciendo? Suera ¿Tengo mi derecho o no? Suera Suba el volumen De su tele Suba el volumen De su tele, suera Pero es que a mí Me gusta escuchar Puede decirle Por favor, suera Que cuando estamos tirando Usted no está en la puerta Sigue escuchando Hija, por favor Ya pues Ya ve, por favor Mira, yo también Eso es de familia Yo también ¿Qué cosa, suera? Es de familia, Jorge ¿Usted también gritó, no? Lo era, uf Bueno, suera Yo le creo Porque la misma pijama De mierda La tiene la boca Yo le creo Suera, para qué ¿Qué grita, hija? Hay que vivir la vida No, ese es un problema, hermano Ese es un problema La bulla Que mi mujer Es muy palteada Muy palteada No, pues si el calor Está hecho mierda, hermano Claro, y eso Y mis hijos Que no saben apagar Ni prender el aire También, hermano Pero no es Arriba, abajo Sí, pues son huevones A veces yo me despierto Siete de la mañana Adentro al cuarto de mi hijo Lo encuentro a mi hijo Con una frazadita, hermano Porque mi mujer Les he contido Toda la frazada Porque hace calor de mierda Claro Dormido, ¿sabes? Pero con los ojos abiertos Así Pero hermano Pero bajo cero Hay un cuerpo acá Han comido Han comido un mano Así de congelados ya Tan congelados ya Claro Fuerte, fuerte, fuerte Se han comido el chamo, ¿no? Se han comido Se han comido el chamo No, sí, sí, sí Qué fuerte Sí, sí, sí El calor está fuertecito Está fuertecito Oye, que eso de los gritos Qué curioso, ¿ah? Qué curioso que te pase Pasa, pues, que pasa, ¿no? Hay gente que hace mucha bulla Cuando tiene sexo Mucha Tú, de cada cinco ¿Cuántas gritan? Tres Mierda Tres de cada cinco mujeres Puedo decir que gritan Pero Ahí De esas tres Una Ya es como que Una cosa, pero Ya que tú dices Oye Ya, 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 ya Escúchame, no te estoy Cachando tan rico Ya tú dices Escúchame, ya, ya, ya Amiga, ¿todo bien, amiga? Mira, te agradezco Los alabos De verdad, pero ya No me agarres de huevón Tampoco Claro Ya Por favor Nunca nadie ha gritado así A mí me parece que te están Operando el apéndice Sin anestesia Sí O sea, pendeja No puedes gritar de esa manera Es que ya gritan mucho No, no me hueves No me hueves O por lo menos Diez céntimos de actuación También Ya que la cara no te cambia Pero puta, gritas Como si el placer Te hubiese llegado al clima No, seas pendeja ¿Qué te voy a estar creyendo Si estás así? Ah Amiga, sonríeme un poco En que sea Volteame los ojos Huevéame Gritan demasiado A veces que ya El griterío Se vuelve un poquito fuerte ¿Qué fuerte? Sí, sí, sí Hay algunas Y hay unas que gritan Para que les tapes la boca Eso también es interesante El fenómeno del secuestro Exactamente Son chicas con eras Chicas con eras ¿Sí? Chicas con eras, sí Te estás tirando coconeras Bueno, le gusta Que le tape la boca, ¿no? Y me dicen después Me gustó cuando me tapase la boca Y lo hice por mi bien Porque ya era mucho griterío Pero tú ahorita Que has estado, digamos En un Que has estado en un buffet Como que degustando Probando si me gusta por acá Probando si me gusta por acá Un par de hombres también ¿Para qué? ¿No vamos a negar? No estás con hombres, Jorge ¿Un par de hombres? No estás con hombres Jorge no he estado con ningún hombre Ricardo Porque no he estado con ningún hombre Ricardo Porque no he estado con ningún hombre Tengo un amigo que me asegura Que él te tapó la boca a ti Ok, ya 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 Pero ¿por qué negarlo? Oye, escúchame O sea, si Escúchame Lo que acaba de decir Me ha hecho recordar algo No, no No te pongas nervioso Es que me acaba de recordar algo Claro, tú estás soltero Claro Tú me cachas con quien quieras Claro Tal vez esa historia de los gritos No es una chica Soy yo Pero está bien Pero si lo haces Quiero que me cuentes un poco Acá en el programa Cuando lo hagas te conté No puede ser que yo venga acá Y te abra Todas mis anécdotas en el hogar Y tú no me vas a contar Cuando te tiraste el hombre Pero es que no me he tirado ningún hombre Cuéntamelo, por favor Fuiste el antivo Fuiste el pasivo Cuando me lo tire Te lo diré Hermano Teniendo en cuenta Que las cosas suceden Porque pasan Y tenían que pasar Porque así estaban previstas ¿Qué tienes que decir? Hermano Este año comenzamos Mira Lo de Lo de Takis Ajá Fue un caso excepcional Importantísimo en el pasado Que ya vuelve Me han dicho Que vuelve Takis Han estado ahorrando durante 6 meses Sí Para poder pagarnos nuevamente Lo que pasó Fue que las marcas se dieron cuenta Ajá De que ese es el mejor lugar Para hacer publicidad Es correcto Así que tenemos La primera marca que entra Este año Hacer publicidad con nosotros Así que pido un fuerte aplauso Para Betano Un fuerte aplauso para Betano Por favor Gracias Betano Un lugar maravilloso Hermano A ti que te gusta ¿Verdad? Meterle ahí tu platita Los partidos Hermano Yo le meto todo siempre Exactamente Y nada Betano ahora está con nosotros Gracias Betano Por estar aquí Ya saben Entren a la página Regístrense ¿Ok? Y tienen un montón de beneficios Por entrar Hermano ¿Qué te parece Si le metemos Yo he preparado ¿Qué has preparado hermano? Yo no estoy al tanto Por eso Permíteme sorprenderme Ok He preparado Como tu conera A ver Pongme la pantalla ¿Cuánta platita hay? No me vas a hacer jugar Por sencillo pues No sé 100 soles No me muevas No me muevas lo sencillo ¿Cuánta plata hemos puesto señores? Por favor díganme Ahorita hay 75 soles Y sumamos lo que ustedes digan Porque Mario nunca sumó Ah pero ¿Por qué? ¿Pero por qué no han puesto plata? Porque tú crees que van a poner su tarjeta huevo Estos están esperando que lo hagamos nosotros Máximo dos mil Ya ponle Ponle un poquito ¿Cuánto máximo? Dos K ¿Dos mil? Sí Ya ponle dos mil pues Ponlo pues ahí te doy No estás bien huevo Estás bien huevón Oye En Dolce & Gabbana no me hiciste esa Ya te pagué ya ¿Después de cuánto hermano? Un año Ya esas tabas ni te quedan ya Ponpe ahorita te doy Voy a entrar A ver ¿A quién le deposito para que meta la plata? A mí pues A Capitán ¿A Capitán? Tú estás bien huevón Si quieres que le guardes a Capitán A Mario A Mario A ver voy a ver si tengo su cuenta acá Mario Ok Hermano Ok Hermano He preparado esto Ok Vamos aquí Mira tenemos a alguien ¿Quién es? Pero bueno hermano Ya Es rojo o azul Tú elige ¿Cómo que yo elijo? Elígeme No Yo puse la plata Tú pon la responsabilidad A ver Gente Local o visitante Local En la siguiente En la siguiente Porque no hay más tiempo Yo creo que es visitante Pero yo creo que es empate Algo me dice que es empate Caos Yo creo que es visitante hermano Gordo Azul con todo Azul con todo Azul con todo Yo creo que es visitante Azul Azul 1500 al azul Sí 1500 Ok Solo para los útiles Para los útiles Por lo que tú tienes Para los útiles No jodas Pero eso llama a las energías Perdón Para los útiles Por favor Diosito por favor Diosito permíteme Diosito por favor Con eso compro ¡Ah! ¡La piedra! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sácalo! 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 ¡Lo cagámoslo! ¡Lo cagamos ahorita no! ¡Ya lo cagamos! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¡No apuestes concha! ¡Tú mire! ¿Cuánto tenemos? ¡No apuestes! ¡No apuestes! ¿Cuánto hemos sacado? ¡3500! ¡3500 hay! ¡Tú! ¡Hemos ganado 1500 hermano! ¡3500! Ok No, no, no lo voy a meter No lo voy a meter ya No, porque hay que ser responsable Uno tiene que saber cuándo irse Exactamente Ya no fuimos Ya ganamos Y además Este dinero que es de Ricardo Retiratelo de todo Dáselo al niño ya Para que se recupere ¡Bravo, Ricardo! ¡Qué corazón tan grande tienes, Ricardo! Eres un tipo desprendido Es conmovedor lo que has hecho Increíble Es que estoy al borde de las lágrimas Mira que le ibas a dar menos Pero lo has multiplicado Es que has ganado por todos lados Has ganado en digital Has ganado un espacio en el cielo Has ganado mejores sentimientos Mejores vibras para ti Ahora cada vez que penetres Chicas nuevas Le vas a transferir Esa vibra positiva Que tienes de haber ayudado a alguien No solo vas a ayudar una conera Sino que estás ayudando a un niño En su recuperación Mira Qué bonito Que, Ricardo Qué tipo tan desprendido Ricardo Tú eres un tipo Que cuando te haga un golpe Pones la otra mejilla Ricardo Eres un tipo Que mira Uno diría No tiene cara de ser bueno Es más Tiene cara de que me llega al pincho Pero un corazón enorme Porque la gente no vio Pero Ricardo se me acercó Cuando ganamos Cuando nos abrazamos Y me dijo Dónalo todo al niño Dónalo todo Pero esto No podría ser posible hermano Porque casi solamente le dabas dos mil Y le has dado tres mil quinientos Le has dado tres mil quinientos Gracias A Betano Apuesta tú también en Betano Gracias Betano Maravilloso Ustedes sean como Ricardo Depositen Regístrense Apuesten Y regalen su dinero a niños Gracias a Betano Que nos permite poder seguir ayudando Y como no Gracias a ti Ricardo Sobre todo tú Señores Que público tan hermoso Un fuerte aplauso Por favor Está saliendo increíble este programa Y que crezca Que crezca Que se aplause más fuerte Porque esto es Tengo algo que decirte Ok señores ¿Quién quiere decir algo? Levanten la mano ¿Tiene alguien? ¿Alguien? Ok 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 voy para ti Voy por ti Voy por ti Ok pasé el micrófono A ver a quien tenemos por aquí Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fiorella Fiorella cuéntame Bueno Mañana mi hermana se casa Mi hermana ¿Tu hermana se casa? Así es ¿Con quién? Con su enamorado de 13 años Se llama Renzo Rencito Así es Ese pendejo Ok En vez de estar ayudándola En su boda Está ella ahí armando Desarmando Estamos toda la familia acá Todos ustedes Que han venido de Estados Unidos Después de 8 horas de viaje De Italia Después de 12 horas Pero estamos acá Viéndolos ustedes Y mañana nos tenemos que levantar A las 5 de la mañana Para tratar de hacer algo Porque hoy día No hemos hecho nada ¿Dónde es el matrimonio? En Cieneguilla En Cieneguilla Ok ok Me enumeras por favor Acá es El papá Lucho Loco Lucho Loco Lucho Loco Lucho Loco Lucho Y el árbol Maestro Ajá Acá Mi hermanito Alejandro Hermano también de la novia También de la novia Ajá Siguiente Con su esposa Su esposa Ajá Niño, niño Dos pequeñitas Ajá Dos pequeñitas Mi madre La Locamparo La Locamparo Mi hermana de Italia Juli Mis sobrinos El albenedizo Porque todavía no me pide Porquería Cochinada Basura Inteligente Y mi cuñado Que se ha ido al baño Justo ahorita Se fue al baño El cabón Perfecto Entonces tenemos una familia Muy alegre Muy contenta hermano Por la celebración Quieres mandarle un mensaje Porque esto lo va a ver Después de casarse Tu hermana No y vemos todos los domingos Que vamos a comer a su casa Su programa Está lindo el escenario Nos encanta Vamos a hacer entonces Mamita linda Primero agradecerte Por tus palabras Vamos a hacer El discurso Que darías tú Mañana en la boda ¿Ok? Por favor Eso me gusta No, o sea Nosotros no Pues huevón Ella Yo no conozco Su hermana ¿Quién va a dar el discurso? ¿Lo vas a dar tú? No, el Locolucho Locolucho Pasa el micrófono Locolucho Locolucho Esta es tu oportunidad De ensayar tus palabras Mañana Esto no va a salir Va a salir después de la boda No te preocupes Así que quiero tal cual Lo vas a hacer mañana Locolucho Bueno Bueno hija Ha tenido 11 años De enamorado De novio Le deseo Toda la felicidad del mundo Te mando tu millón de soles Para que puedas disfrutar la vida Un fuerte aplauso No, el Locolucho Ya, ok Voy con él ¿Puede salir amigo? Cada personaje más raro que el otro Ven, ponte Ven ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Mi mamá Ok Hola, ¿cuál es tu nombre? Daniel Pégate bien el micro Daniel Daniel, habla con seguridad ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel Daniel, ¿qué tienes que decir? Lo que pasa es que Tranquilo hermano Daniel, tranquilo nomás Ok, pégase bien el micro Daniel Respira ¿Qué pasó Daniel? ¿Qué tienes que decir? Ah, más bien Te quería contar algo Para que me ayudes Necesitas ayuda No, pero sí Pégate el micro Pero o sea Sin vierte plata ni nada No, también, también ¿Pero qué necesitas? Cuéntame Y yo te ayudo Acá te ayudo con Ricardo Es que lo que pasa es que hace En Navidad Ya Yo tengo Dos amigos O sea Una amiga y un amigo Que son hermanos Ajá Ya Y lo que pasa es que ellos tienen un papá Y yo Sí, normalmente Normalmente eso pasa Normalmente los hermanos comparten un papá Casi siempre Es así Por lo menos uno lo comparten Escúchame, ya sé lo que necesitas Un inhalador Por favor Un inhalador de chicas Muchas gracias Salvo Tamul Por favor, buen ámbito Ok Tienes dos amigos Estos dos amigos son hermanos Esos dos hermanos tienen un papá ¿Qué pasa? Ya Lo que pasa es que mi papá vende cohetes Por Año Nuevo o Navidad ¿Tu papá? Sí Ok Ya Y como mi papá y su papá de ellos son amigos Le regaló ¿Te acuerdas cuando te regalaron un cohete así? Enorme, así Un misil, un misil Ya ahí está, ya Un misil Uno que va Ya, ya Imagínate que Ya, o sea Imagínate que mi papá le regaló No, un ratito hermano No, yo lo mandé Y este uno lo vio salido Este puede ser artista Puede ser artista Tienes una imaginación buena Es bueno, ah Tu papá Como vende cohetes en Navidad Le regaló Al papá De estos dos amigos Un cohete así Una vara con Sí Ok, ¿qué pasó? Ya, lo que pasa es que Estuvimos en la calle Y Él puso una botella O sea, una botella así como de Corona Algo por ahí Una botella de vidrio Para poder poner el cohete Para que se vea para arriba Exacto Ok La puso sin piedras Nada, o sea En la pista Ok Ya, y entonces Puso el cohete Y lo prendió Entonces lo que pasa es que El cohete se fue de lado O sea, se cayó Ok Se cayó la botella Y el cohete también Sí, sí Y el cohete Por el que estaba prendido Salió Y Pepe, ya no salió para arriba ¿Para dónde salió? Exacto O sea, salió para O sea, mira Como para allá Sí, digamos que salió como Digamos como que salió De costado Salió de costado Ya Y Salió directito A la A la casa del vecino De los gemelos O sea De De mis De mis amigos que son hermanos Ah Tus amigos que son hermanos Que son hombre y mujer Y que comparten un papá Ok Ya, o sea Al costado Ellos tienen un vecino Y a ese vecino Le cayó el cohete Eh, sí Literalmente Había una ventana Que estaba abierta Totalmente Y el cohete O sea Como que Ingresó Fue teledirigido Y el cohete Entró Y bueno Sonó Pum Ok Sonó Pum ¿Cómo más o menos? ¿Cómo? Pum Pum Ok Ya, Dios O sea Y sonó Hablemos de que Ese cohete que sonó Hizo sonar carros Ya, para más Los perros ladraron Los vecinos salieron Ya, hubo mucho Escándalo Y entonces Ahí cuando sonó horrible El vecino salió Ahí dijo Oh, concha de tu madre No dijo ¿Pero qué dijo? Porque no estuvimos ahí ¿Qué dijo? O sea Salió todo enojado O sea, yo no vi Porque yo me fui corriendo Pero O sea O sea Pero Después Le Le chismearon al vecino Como que Le dijeron Sí, fue Esos dos gemelos Más ese niño Ya Y En realidad No fui yo O sea Fue el papá Claro, tú no fuiste No, yo no soy Fue el papá Que comparten hijos Sí Y ya Y entonces O sea Cada vez que pasa por ahí Me miran mal O ya O a veces ya ni ya Tú cada vez que vuelves a pasar por ahí Te miran mal Sí ¿Estás seguro? Eso es lo que yo voy a preguntar ¿Que te miran mal Por lo del cohete? Date cuenta Es que date cuenta Que Es que Claro Es justo eso Mira Si es Si estamos En una calle Ok Y de repente Mi ventana está abierta Ajá Y de repente Escucho Es que es fácil Tú pasas por ahí ¿Te acuerdas lo que pasó? Te ríes Y cuando te ríes Yo ahí De verdad No te miento Miraría Miraría mal Miraría mal Lo que está pasando O sea Pero en mi prejuicio Miraría feo Como que ¿Qué le pasa a ese niño? De verdad Denle oxígena En mi mente En mi mente Me miro mal por eso Claro En mi mente En tu mente Pero no sé qué hacer Para que no me miren mal No pases por ahí No puedes no evitar Otra calle Ok Es su vecino No sabe qué hacer Dice ¿Te puedo hacer un cumplido? ¿Un cumplido? ¿Un cumplido? ¿Un halago? Creo que tienes cara de meme Sí, es verdad Fácil Si hacemos un meme De yo no fui Tú y yo Yo no fui Ok Cara de inocente Ok Y te perdonan Ok Vamos a hacer un primer plano Primer plano Y acá yo voy a poner un texto Ok De yo no fui Por favor solamente con él Te voy a pedir varias caras Para ver cuál me sirve más ¿Ya? Ok Sí, micrófono Más arriba de tus manos Más arriba de tus manos De yo no fui Dame este Ahora uno Así como amén Como pidiendo perdón Pero cara triste Porque estás arrepentido Ya está Yo Una última nomás Una última Ok Yo en esta La guardamos hasta año nuevo Ok Quiero que veas los cuetes Que voy a poner en edición Ok Mira hacia arriba los cuetes Y Un aplauso para mi amigo Un fuerte aplauso para él No lo ayudamos nada hermano Ay hermano Hermano Él te parece una persona adulta ¿Te parece? Me parece un adulto Ven Ven ¿Puede venir por favor? Para que la cámara pueda ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier Javier cuéntanos ¿Qué edad tienes? Tengo 32 Compré 33 este año Ok Genial Bueno lo mío más que nada Es una especie de anécdota Queja De mi señorita enamorada Ambos estudiamos medicina Mi señorita enamorada Más o menos es como un caso De temporadas atrás Que su enamorado Se quejó de que la iba a recoger a su trabajo Que se iba al centro de Lima Y que la dejaba en Pamplona Lo mío es más o menos similar Pero nosotros entramos a las 7 de la mañana En mi universidad En una sede que queda en Chorrillos Y luego nos vamos al hospital Pero mi señorita enamorada Vive en San Martín Entonces a veces salimos A las 9 de la noche De Chorrillos Yo la tengo que dejar En su casa En San Martín Y yo vivo en Surco Entonces Pero ahí está Eso te pasa Porque estás cachándote una cornera O sea si te cachas una cornera Viene con todo el pack hermano Esa es culpa tuya de hace algo Es culpa tuya de hace algo Uno debe reproducirse 20 cuadros a la redonda Ya está Pero yo lo único que le pido A ver Ya me tuve desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la noche Llego a mi casa 2 de la mañana A veces Justo ahora este ciclo También entramos los lunes 7 de la mañana Y salimos a las 9 de la noche O sea me toca la misma vaina Lo único que le pido Que me deje conducir nada más Tranquilo Sin que me esté llamando Ya llegaste Ya tiene hasta mi ubicación Del celular Ahí está el locazo Está quemada Está quemada Si ya sabe que ya llegué Para que me está llamando Que sea que me deje escuchar la música Hermano Hace un rato Me había estado Molestando Porque le Quería escribir su papelito Y yo le borro nada más Porque oye mira De repente te van a hacer bullying Por tal palabra No que para que borras Me voy a poner a llorar Terminale Acá No 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 Quieres respirar Cholo Tienes lo que queda del show Para hacer lo que quieras Ella se va a quedar acá ¿Qué te parece? Esa terapia Vamos a controlarla A ver que tan grave está Fácil se rascala Bueno ¿Dónde está este weón? No Y te regalo dos en tres Para el siguiente show Pero este te lo pierdes De lo que queda aquí en adelante Te lo pierdes Vete a hacer lo que quieras Cholo Eres libre Vete Cholo vete Tienes una hora Vete Vete Qué gusto ver, hermana ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Vanessa Vanessa, cuéntame Hola Vanessa, ¿cómo estás? Lo que yo quiero compartir El día de hoy Es cómo me enteré De que mi hijo Estaba mirando pornografía Por favor, sí ¿Tu hijo no está acá? No, no está acá ¿Cuántos años? 14 tienen ya actualmente Cuéntanos por favor Resulta de que Bueno, nosotros Mi esposo Mi hijo y yo Compartíamos la misma cuenta Google Y yo Tenía que buscar una dirección O una cosa así Y decía Negras culonas Y yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No, 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 no No, 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 no Por favor Para efectos del video Afrodescendientes Con derriere Con derriere pronunciado Pronunciado Nada de negras culonas Negras culonas es muy fuerte Vamos a eliminar la palabra negras Y vamos a usar la palabra afrodescendientes No vaya a ser que alguna negras se nos ofenda Exactamente Entonces estabas ahí viendo Necesitabas 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 una dirección Así es Y cuando pusiste buscar Estábamos ahí Pusiste click Y se despliega Puso la N de Nicolás de Piero Y en la N salió Negras culonas Afrodescendientes Afrodescendientes con derriere pronunciado ¿Y qué pasó después? Pues sé que yo Dije ¿Qué pasa? Mi esposo Nuevamente está volviendo a las andadas No puede ser Claro Porque esa basura Era pornero Claro Porque todos son iguales Entonces resulta No, no, no 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 voy a permitir No voy a permitir Para nada Para nada En mi puta vida He buscado negras culonas Yo tampoco Jamás Yo no busco negras culonas Para nada No Stepson Exactamente Brother and sister Claro Eso es lo que yo busco Como una persona Que está bien de la cabeza Claro No creerás Lo que pasó con mi madrastra Eso es lo que yo busco Eso es lo que yo busco también Nada de que negras culonas Eso me parece Personas enfermas Bueno Resulta De que yo le pregunté A mi esposo Le dije Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás buscando Estas cosas? Entonces me dijo No, yo no Entonces dije Bueno Voy a buscar En el celular De mi bebé No vaya a ser Que mi bebito Mi bebito Se haya confundido Sí, exacto Haya salido de su papá Sí, puede ser Puede ser Entonces, bueno Revisé el teléfono Y efectivamente Pues había toda Una lista Y archivos En YouTube De esas búsquedas ¿Cómo? Así que para Solucionar el problema Hemos desvinculado Las cuentas Y ahora él puede ver Solo con total tranquila ¡Qué mamá ejemplar! Un aplauso Para esta madre ¡Una madre increíble! ¡Esa es mamá! ¡Madre pornera! ¡Madre pornera! ¡Madre pornera! ¡Madre pornera! Esas son las madres Que este país necesita Carajo Exactamente Una madre que ponga Mano dura Pero no la suya Sino la de su hijo Continuando en la pornografía Porque el niño Tiene que explorar Tiene que conocer Pero me gusta Tu decisión amiga ¿Qué consejo le das A las madres Que se horrorizan Cuando ven a su hijo De 14 años Acuchillándose Como si no hubiera un mañana Bueno en realidad La edad De la adolescencia Es algo que atraviesan Absolutamente Todas las personas Y no está mal Conocerse Y explorar Todos busquemos Negras culonas Por un Perú mejor Carajo Por un Perú mejor Mano dura Pene duro Así es Un aplauso para la Madre Pornera Increíble Madre Pornera Madre Pornera Madre Pornera Madre Ok Qué gran momento Me parece genial Es una decisión increíble Qué momento Bueno Casos desgarradores Hermano Desde la casa De la juventud De Comas ¿Cuántas calaminas Se han caído En este tiempo? Esto es Viras Extrema ¡Hola General! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¡Liván! ¡Liván! ¡Quiéncito! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Condones! ¿Quién quiere condones? Calma, pueblo Calma Calma Tenemos casas Prefabricadas Calma Tranquilos Ok ¿Alguien tiene algo que decir? Levante la mano Ya ven Ya ven ¿Quién me ha roto Mi arroz? Espérense Carajo Córtese bonito Ya Compórtese mierda Ya Ok Hola ¿Cómo te llamas? Buenas noches Me llamo Carolina Ok Carolina Ahí está Cuenta Carolina ¿Qué pasó? Ya bueno Vengo desde Chiclayo Por su show Y venía a contarles La historia De que Vengo a vengar A mi amiga Porque le fueron Le pusieron la mano En abril del año pasado En Machu Picchu ¿Le pusieron o le pidieron? Le pidieron Estoy nerviosa pues No es que pusieron Es otra cosa Le pusieron Le levantaron la mano Y eso Desde acá reprochamos No, no Le pidieron la mano En Machu Picchu Bueno Enamoradito ese Mi amiga En esos tiempos Estaba terminando El internado Somos médicos ahora Estaba terminando El internado Le pidió la mano Al tipo este Y después Cuando ya le tocó Porque después De ser internado Hacemos ser un Tenemos que irnos A un pueblito Y le tocó A ella ir a Chota Y el tipo este La manda a Chota Y después de 20 días Viene y le dice ¿Sabes qué? Yo no me quiero casar contigo Y le había comprado Una rocaza Un rocón Batería Un rocón No, lo que pasa Es lo peor de todo Es que tenemos Un grupo de amigas De médicos Y una amiga Estaba casada Le había pedido Un médico La mano Y la roca No era tan grande Y este pata Que le había pedido En Machu Picchu Era una rocaza Y ni médico Era el vendedor De fruta creo Amiga Pero los vendedores De fruta Tienen mucho dinero Tienen mucho dinero ¿Por qué estamos Discriminando Los vendedores de fruta? ¿Por qué eres médico? No, no, no Vendedor de fruta Te cacha, mami Te cacha bien cachada Te cacha Vendió de fruta Claro Anda a trabajar Lo que quieras Pero si un vende Un cajón de mandarines Gana más que todo El mes que tú O apágate O doctora Apágate O mi tío El hoy En el mercado de frutas Te cacha Te cacha Te cacha Ya, todo bien Lo que pasa es que Había una comparación De que mi amiga Me decía Oye, mi flaco Es médico Y ni esa roca Me dio Y el otro Vende fruta Y encima de todo Mi amiga no quiere Que diga esto Y así Habían comprado Todas las cosas Para que vivan juntos Y este tipo No le quiere devolver nada Y esta es mi denuncia pública Devuélvele sus cosas No seas tan conchudo Pero esto es que Ella devuelve La rocaza Pues Claro Y el tiempo Que he estado juntos ¡Oh, chúpala! ¡Oh, chúpala! ¡Oh, chúpala! ¡Chúpala! ¡Chúpala! Claro Escúchame La roca La roca tiene que devolverla Si la roca la compró él La devuelve a la roca Ella se lo ha chupado Por ocho años ¿Qué, qué, qué? Ya pagó ya ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ocho años en estado juntos ¡Oh, eh! Ocho años de chupada No vale un diamante No seas pendeja Ay, no creo un diamante Pero sí es algo Se ve bonito ¿Qué cosa? Bueno, no sé Si es diamante Es una rocaza De verdad Se ve una rocaza Está bien Pero tú me has dicho No, pero ella se la ha chupado Durante ocho años ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es tu taza De tipo de cambio De chupada por diamantes? ¿Chupada por diamantes? Amiga, está sobrevalorando Tu chupada Está sobrevalorando Tu chupada Muy sobrevalorada No vale eso Ni cagando Tu chupada Amiga, amiga Por favor No, así lo vale No, afuera, afuera Chica, así lo vale La verdad Ocho años No, no, no Chúpela, chúpela Chúpela, chúpela Chúpela, chúpela Chúpela toda Amiga, amiga Chúpela tú Chúpela tú Bien, chúpela Bien, chúpada Mira, escucha Bien, mira Este es el arroz Que le van a más No, esto es lo que vale Tu chupada Mira, tres arroces Esto es lo que vale Tu chupada Tres arroces No vale más Tu chupada No sea pendejo Amigo Sigue vendiendo tu fruta Amigo Sigue vendiendo tu fruta Guadón Sigue tu vida Ya perdiste tu rocón Pero estás quedado con tu mueble Ya está Claro, pues claro Y le de plata también Pero bueno Ya, esa es otra cosa Acá si le de plata Que le pague Sí, le doy plata Y lo para paseando Encima Es que cómo le vas a cobrar Si él vende fruta Nomás Nomás Pobrecito Hay que saber Comprender No es médico No es médico Como para que esté cobrando Para que le esté cobrando No, fuera de todo Encima de todo Le fue infiel O sea, en realidad Le terminó Porque estaba con otra flaca Con la trabajadora De su mismo lugar Una cosa así Qué porquería La frutera Con la frutera Con la frutera Ni siquiera le engañó Con una doctora Con una frutera ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué asco? Pero la frutera Seguro que tenía buenos mangos Ah Ah, qué tal Se había comido toda la fruta Ah, ahí está Pues Bueno, no sé Pero que le devuelva Por favor No sea tan conchudo Eso sí La plata que debes Eso sí devuelve Sí, devuelve Con la causa Estamos contigo Más de cinco palos Por favor Cinco palos Uf Estás diciendo ¿Cómo chupas tú O en la deuda? No La deuda No, mío cuesta más ¿Qué? Oye O la frutera La chupa mejor Seguro Y aquí comienza Hablando mal Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien Señoras y señores, bienvenidos Una noche más No sé ni siquiera bien que estoy No tengo ni idea a dónde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la paso bien Personajes extraños Historias hilarantes Todo puede pasar porque esto es Esto es, esto es Hablando, hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando ¡Hablando, me va! Hermano, bienvenido tú y todo el público del Perú y el mundo Porque estamos en el Teatro Canut Casa Interestelar de la comedia peruana y del mundo Esto es Hablando Huevadas, hermano Estamos ahorita en simultáneo para muchos países Para el Perú, para... El Salvador, Ecuador, Colombia Vamos a estar en Colombia, en el Movistar Arena Movistar Arena, hermano, tenemos una vergaza Exactamente Para este programa ya hemos tenido dos shows maravillosos En Chile y en Argentina Estamos para Bolivia, Guatemala, El Salvador, México Para todas partes del Perú y el mundo, señores Con un público El mejor público del YouTube ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No solamente eso, hermano Sino que está Jorge Luna y Ricardo Mendoza improvisando Nunca saben lo que se van a decir el uno y el otro ¡Así es! Jamás saben con quién se van a encontrar ¡No! Jamás sabría, por ejemplo, Quién me había encontrado hoy día con Hortensia, hermano ¡Qué gusto, Hortensia! Que fue amante Ramón Castilla Jamás se iba a saber eso en mi vida Porque esto es improvisado y usted no paga por el intento ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? ¡En ese bacán en el YouTube de Perú ¡La concha y madre! Y que siga, que siga el aplauso, que siga Porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevadas El Público Vengo desde Cusco solo por una foto Pues tomó mejores decisiones, hijo Sí Ponen compromiso acá, carajo Hola, Jorge y Ricardo Estoy harta que mi enamorado siempre gaste en tonteras Como en el carro y en mí nada Te cuento que mañana gastará como 5.000 soles solo en el carro Que le pondrá un protector Una no sé qué cosa y nada para mí Solo espero que haga algo bonito para el 14 de febrero O lo termino, dice Pero en ese carro te lleva todos los días No me digas Ah, es la loca de mierda Volviste imbécil Eres un tarado Te di una carta libre, huevón Este es un huevón Solo le compramos tiempo y no lo utilizó No lo utilizó Pero te acuerdas que él nos contó que él Ella estaba poniendo algo y él lo borró Claro Ok Y ella se puso triste, se puso a llorar Correcto, sí Ahí está lo borrado Le tachó todo La historia es real, ok Y mira, está loca de verdad Dice que gaste en el carro Claro, en ese carro donde te lleva todo el tiempo, pues, mierda ¿Por qué crees que gaste en el carro? Para arreglarlo, pues Porque hasta San Martín, puta madre Se me logra esa mierda Es una tontería O sea, va a gastar 5.000 soles por un protector Para el carro, que no sé qué tontería Y a mí nada ¿Para qué va a gastar 5.000 soles? Para un protector, dice, para el carro, para las rayas Bueno, no sé qué tontería Le va a hacer el cerámico Eso es importante para que Eso no... Es una tontería La cantidad de polvo que hay en San Martín de Porres Tú no vas a hacer eso Hay que protegerlo del polvo Pobrecito, le paran cayendo piedras del cerro al chico, carajo Pobrecito Claro Su carro era nuevo, mierda Cuando entró San Martín se devaluó 2.000 dólares su carro Solo por cruzar el letrero, bienvenido a San Martín Y su carro se devalúa Tú pasas el letrero y tu carro baja el precio Así es No seas pendejo Aparte, ¿cómo que no gasta en ti? Gasta tiempo y gasta gasolina Un culo de gasolina A ver, ¿tú qué harías con los 5.000 soles en vez de ponerlos en el carro? ¿Qué te comprarías? Dime, dime, ¿qué comprarías? O sea, la compraría en otra cosa O sea, siento que podría dar como un inicial Pero un cuarto O sea, para él no sería punto Un cuarto de 5.000 soles solo en San Martín ¡No! ¡Claro! ¡El perreo ya va a salir de San Martín! Escúchame Tú con 5.000 me compró 3 pisos en San Martín ¡Claro! ¡No, no! ¿Con San Martín? ¿Con 5.000 te compras San Martín? ¡Sí! Todo, ya eres el alcalde Te dan el título Pero date cuenta que en Surco con 5.000 no haces nada ¡Por favor! En Surco, puta, ni pan consigues en Surco por 5.000 soles No seas pendeja Deja estar quejándote, mierda Ya estamos enfermos ya Por tu culpa Le voy a decir a mi mami Hortensia Que te dé un sermón, carajo Para que aprendas, carajo Cómo son las cosas, carajo Y tres sopamos ¡Papa, papa! Para la agradecida de mierda, carajo El chico pobrecito se va desde Surco hasta San Martín La puta madre ¿Acaso eso no es amor? Pero es su deber ¿Cuál deber? ¿Cuál deber? Es su deber Me tiene que dejar en la puerta de mi casa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es su deber, me tiene que dejar en mi puerta de mi casa ¡Qué puerta! ¿Qué puerta? ¡En mi puerta! ¿Qué puerta? ¡En mi casa! ¡En mi casa! Él tiene que bajar, abrir la cortina y que pases ¡Por favor! ¡No jodas, amiga! Está enferma esta mujer Está enferma, carajo Sácala ya, sácala ya Quítale esa enferma, loca Sácala, carajo Ya le dicen puerta a cualquier huevada ¡Sí! Cuando yo estuve en una puerta, diga Pepsi ¿Quién te hizo ti? ¿Qué pasó? Amiga, eso ha sido publicidad, amiga No me huevé Por favor, huevón Puta madre Ayúdale, revisé el celular El celular Un momentito ¡Ah! Perdón Lo que tenía que tomar Tenía que tomar aire, hermano, perdón Confieso que el pata de mi costado le escribe Le escribió a su amante cuando su flaca se fue al baño ¡Ah, la mierda! Le dijo, le dijo La dejo en San Martín y voy por ti No, mentira, no dice eso No dice eso No dice eso No dice eso ¡Enferma! ¡No dice eso! ¡Yo lo que mierda o lo que mierda! ¡Por la huevón! Después de Domínguez Puta que mi flaca quiere revisarme el yape Te dijimos un papel nomás, enferma Sigue hablando esta lo que mierda, ¿no? Mira, qué buena pregunta está acá Por favor Los que tenemos pareja pequeñita ¿Podemos tener dos? Soy muy pequeña Tengo 26 años Tengo que comprar mi ropa en sección niñas Soy muy económica Esta debe ser la novia del que quiere dos Claro ¿Dónde está la novia Funko? ¿Dónde está la novia Funko, Pepa? A ver Ahí está, ahí está Queremos ver qué tan pequeña eres Póngase de pie, por favor Ponte de pie para ver qué tal Qué tan grave es el caso A ver ¡Ay, no, pero mira! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! ¿Tú tienes 26 añitos? No, amiga ¡Mira qué bonita! ¿Qué tallita es esa? ¿Es 14? ¿Cómo te llamas, mamita? Me llamo Rosalind Rosa, ¿tú tienes novio? Soy mamás ¿Eres mamá? ¿Eres mamá? Sí ¿Y qué has dado a luz? Muy muy O sea El primer humano estoy Claro ¿Tienes un hijito, una hijita? Una hija ¿Una hija? ¿Cuántos años tiene ya? Cinco años Ah, chiquita Más flaquita todavía ¿La lista de embarazada? ¡La mierda! Sí ¿Y el papá? Sí No distanciamos Porque nos separamos Porque fue muy irresponsable conmigo Basura, porquería, cochinada Sí, una cagada Cagada de mierda Tú solita con tu hija como la huevas Sí Desde que tenía 8 meses mi hija Desde el día de hoy Saco adelante sola a mi hija ¿Qué haces por la vida? Me dedico Soy empleada doméstica Ajá Ok ¿Cómo haces? ¡Grabazo! Ahora, mi pregunta es ¿El servicio viene con escalera? Porque, o sea ¿Cómo haces con la repostero? Eso lo quería decir, amiga ¿Con los repostero cómo haces? Ah El año pasado Me diagnosticaron con hipotiroidismo Ajá Y sufro de tiroides Y Aún así salgo adelante Todos los días tengo que tomar mis pastillas Y Cuando me dijeron que tenía tiroides Yo decía Pero si me duele aquí Y no acá abajo Pero la tiroides está por aquí No, pero en ella sí está acá Más o menos Yo pensaba que los tiroides Iban detrás de la rodilla Claro Cuando te da un tirón Ajá En el tiroides En el lado ¡Huevole! Es que ¿sabes qué? Hoy en día tenemos Doctoras de mierda Doctoras de mierda chupapingas Eso es lo que tenemos Que en lugar de estar explicando Estás chupando pingas por rocas Eso es lo que está pasando Amiga Eres un ejemplo para todas las madres Un aplauso para ti Un aplauso para ti Me caga que mi flaco sea precoz Amar esa mierda Recién me bajo el calzón Y ese ya se vino Qué precoz, ¿eh? Ala, se pasó el precoz ¿Qué viste? Señores, esto fue Papelitos del Público Por hablando huevadas Un fuerte aplauso Y esto fue Papelitos del Público Por hablando huevadas Ok ¿Puede bajar la doctora? Por favorcito Uy, a la vía Bueno, es una persona Que nos ha acompañado Durante todo el programa De verdad Ha estado presente En ciertos momentos Y nada Hay que recibirla Con un fuerte aplauso Es la doctora Por acá, por favor ¿Cómo estás? Yo sí no tengo nada que ver En esta oportunidad No Nada Sino que Yo había hecho otra cosa Este Mira, el show pasado Vinieron y me dieron algo Y me dijeron Que lo use como yo quisiera A mi favor Entonces Creo que contigo Voy a sacarle más provecho Espérate El primer plano Por favor El camarógrafo Fue un imbécil Yo lo calificaría Como un rocón Hermano Eso es un rocón Es un rocón Es un rocón Entonces nada ¿Te parece que es un rocón? Es un rocón Es un rocón Es para ti Es para ti Es para ti Por favor Es ir a la manito Es para ti Es para ti Es para ti Es que Calzó perfecto Ok Que llore, que llore Bueno, ahora chúpame la noche Hasta aquí hablando de rodadas Nos vemos Chau Chau Chau